que era pegó completa. Déjame terminar. Tenía mucho para reproducir. El gran ausente, ¿cuál fue? Anthony Santos. Sí, y Teodoro Reyes también debió estar ahí. No, Teodoro es que no le di en visa. No, no, pero Teodoro... ¿Cómo que no tiene visa? Los Eires, oye, son malos. Teodoro estaba tocando hace poco en Nueva York. Yo creo que... ¿Cómo tú sabes que se le dan visa a él? Yo creo que... Teodoro vive en Estados Unidos. ¿Quién? Teodoro vive en Estados Unidos. Ah, pues tiene residencia. Sí, pues entonces ¿cuál es el problema? Bueno, eso es los Eires. Pero el gran ausente fue Anthony Santos, ni Teodoro Reyes, sino Anthony Santos fue el gran ausente. ¿Sabes por qué estaba Luis Vargas ahí y nos quiso? No, pero eso no porque lo juntó a los cuatro. Pero se dice que tenía compromiso a Anthony Santos. Es que una fiesta. Pero de verdad que se lo perdió a Anthony Santos. Mal por Anthony Santos. Se comió los mocos a Anthony Santos. Porque esa plataforma, ese escenario, nunca, oye esto bien, nunca en la vida de Anthony Santos se va a topar con ese escenario de 80 mil personas. Creo que ya hay dos escenarios que él lo ha hecho. Romeo. Es ese y el Yankee Tedio. Todavía no existe un dominicano que ha hecho el Yankee Tedio. Pero yo te estoy hablando de Anthony Santos que no aprovechó ese escenario para presentarse ahí ante más de 80 mil personas. Sí, pero Roberto, tú no puedes... Yo voy a ponerme del lado de los guaguaguas, de los barrios, de los que beben romo. Ah, porque tú estás frustrado. De los que beben romo. Tú estás frustrado con los guaguaguas y los popes. Me voy con ese lado. Ellos dicen que Anthony Santos no necesita eso. No, no, nada de eso. Porque Anthony Santos es más grande. Según, no estoy diciéndolo yo, lo dicen la gente de los barrios y eso. Que se retire. ¿Y por qué todavía no ha hecho el Olímpico solo? Pero que un futuro puede ser. Sí, ¿y por qué no lo ha hecho? Pero un futuro... Pero nadie cobra más caro que Anthony Santos y tú lo sabes. Oye, no es que cobran más caro. Óyeme, yo te dije a ti, una cosa es taquilla y fiesta, donde tú llevas mil personas y otra cosa es un concierto. Pero que, pero Anthony Santos... Una pregunta. ¿Y Romero fue al concierto de Anthony Santos hace poco? Ahí en el Iberal de Palia. Es que, óigame... ¡Ah! Es que yo te quiero agarrar. Es que yo no le pago. Si tú no me apoyas, yo no te puedo apoyar. ¿Y él lo invitó? Que tú sepas que no. ¿Y tú sabes si se lo invitó o no? Ah, pues, ¿y él lo invitó para ir a Putopía? Estaban todos los bachateros. Lo más lógico... Ah, pues, lo más lógico... Que Anthony Santos... ¿A quién más invitó Anthony Santos? Pero que Anthony Santos pudo ver... ¡Antoni Santos! Para el concierto que tuvo hace poco en el Nueva York. Tú sabes que vendió. Agarró todo. No, no, es que óyeme. Ahora, ¿Romeo no tuvo ahí? Ahora, Anthony Santos que me va a un concierto y que meta 50.000 gente en un estadio. Sí, pero mi amor, si tú me invitas para lo tuyo... Ajá, pero... Y yo no voy, y tú no vas... Es que tú no sabes si lo invitaron. ¿Tú crees que Anthony Santos no iba a invitar a Juan Romero Santos para ir a la pala? Yo no sé, no sé. ¿En Nueva York? No sé. ¿Qué tal se rumoró eso que iba ahí? Bueno, pero una cosa es que se rumorara, y otra cosa es que lo invitara. Entonces, si tú no me apoyas... Ahora, yo te garantizo más fácil que Romeo lo invitó a él. Que él invitara a Romeo. Lo digo yo. Romeo, Anthony Santos no fue... Óyeme. ...al concierto de Romeo porque Romeo no fue al de él. No. Es por eso. Anthony Santos es un arrogante. Lo dije yo. Oye, Anthony Santos es un arrogante. Pero ¿por qué? Porque él no fue al concierto. Déjame decirte por qué. Anthony Santos, oye esto, Anthony Santos, no tiene la humildad que tiene Romeo Santos, que los reconoce públicamente, que ese es su papá, que esa es su inspiración, que él lo esperaba afuera de la biblioteca. ¿Por qué no fue un concierto? No, un concierto no. ¿Por qué no fue un concierto? No, no. Te estoy diciendo que... ¿Por qué Anthony Santos siempre apoyaba a Romeo? Escucha, hijo mío. ¿Eh? Te estoy diciendo que Anthony... Estoy haciendo mezquino con Anthony Santos. No, no. Anthony Romeo siempre ha sido humilde en el aspecto del tema de Anthony Santos. Siempre ha reconocido que Anthony Santos es su papá. Entonces, ¿qué sucede? Si Anthony Santos no fue a hacer concierto, que no se lo invitaran, pero ahí el gran ausente fue Anthony Santos en el Netlite. Está bien. ¿Dónde, óyeme? Va ausente, pero también tú tienes que entender que tal vez Anthony Santos invitó a Romeo o al concierto que tuvo hace poco en Nueva York. Mira, para concluir ese concierto, oye, para concluirte...